El día viernes presentaron el último Toyota, la camioneta divina. ¿Qué es mi nombre? No, ¿sabés que no? Vuelta, nada. No, porque no se manejaba. No manejó, no piloteó ahí, no. No, el nuevo Toyota Corolla Cross 2025 ya lo tiene esta empresa aquí en la provincia de Tucumán. Le mandamos un beso a Agustina y a todo el equipo de comunicación de prensa que estuvieron trabajando. Ahí estamos viendo las imágenes. Sí, sí, ahí están las chicas que son las promotoras. Y como les decía, la INAP presentó su nueva Toyota Corolla Cross 2025 en Tucumán. ¡Mirá qué lindas! Con una nueva imagen exterior y mayor tecnología. El representante oficial de la marca japonesa en la provincia presentó en sociedad el nuevo modelo y está apta para todos. No, claro, a ver. Cuotas, eso es lo que más duele, ¿no? No, es bastante difícil. Pero, a ver, partiendo de la explicación automotriz, Corolla, Toyota Corolla es uno de los autos más vendidos en el mercado. Justamente el Corolla como modelo y aparece esta versión más bien camioneta, ¿no? Camioneta y deportiva, por eso es Corolla Cross. Sí, sí, sí. Sí, emulando. Bueno, hay varias Cross en el mercado, incluso de diferentes líneas. Pero bueno, esta es la nueva de Toyota. ¿Estuvo en la presentación? Estuve en la presentación y vamos a agradecer a los colegas. No sé si ya el director tiene la entrevista, pero ya la vamos a pasar. Porque allí también estuvieron varios colegas en el cual quiero agradecer a María, Eugenia, Rodríguez, a su esposo Miguel Baca, porque, bueno, nos facilitan el material de la entrevista. Estuvieron trabajando con su programa No Me Quiero Olvidar, porque los quiero mencionar a todos, que se emite justamente por CCC, por Canal 13, su programa ¿Qué Hacemos por Tucumán? Así que, bueno, vamos a escuchar la entrevista correspondiente. ¿La tenemos, señor director? Tres, dos, uno. Bienvenidos, Corolla Cross 2025. Fuertes los aplausos. El Corolla Cross nuevo, que, como explicábamos recién, model IR 2025, cambia la parte frontal, parrilla de avispa, cambia toda la línea bilet, los faros delanteros, y a su vez un pequeño detalle en los faros traseros. En materia de seguridad, ¿qué tiene este nuevo modelo? Te cuento, toda la línea trae el tema de Safety Sense, que es la cámara frontal, que ayuda al cliente ante una posible colisión. Y, nada, Toyota sigue apostando en la parte de seguridad del usuario. ¿Cómo se puede acceder a este modelo? Tenemos los dos canales, venta convencional, y a su vez plan de ahorro actualmente hace un par de años. Bueno, ahí estábamos, escuchando la entrevista correspondiente, agradeciendo a los colegas por esta deferencia con el programa, y le mandamos un beso a Marcelo Lugones también, que está trabajando allí en ese local. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!